Ay, que te vas de mí, si no empiezas a volver Me quedaré solito, sufriendo, mujer Vendiendo la razón, que te hiciera cambiar Dame una explicación, dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera? Y mentira, te regresa mi amor Que se me acaba la vida No te alejes de mí Y ve, ve, ve Dejarte orgullo Y regálame tu amor, mi negra Con mi espalda de esa luz que brilla Sin ti mi camino sea oscuro Dejarte orgullo Y regálame tu amor, mi negra Con mi espalda de esa luz que brilla Sin ti mi camino sea oscuro Y por ti voy a luchar Que te vas a agradecer Con mi espalda de esa luz que brilla Con mi espalda de esa luz que brilla Sin ti mi camino sea oscuro Dejarte orgullo Y regálame tu amor, mi negra Con mi espalda de esa luz que brilla Sin ti mi camino sea oscuro Y regálame tu amor, mi negra Julio César, Bolería Y su amor, Silvia Gallo Un ascultador El sonido, oiga, oa Alberto Silva Un sonido espectacular ¡El dinero, Polina! ¡Ahí, ahí! ¡Vallenato limpio! ¡Ahí, ahí! ¡Vallenato limpio! Quiero tocar tu piel Nuevamente mi amor Llegas a despertar Sentir tu calor En algo te falté Reconozco mi error Pero no me abandones Te pido por Dios Yo te quiero mujer Eso tú Hoy bien lo sabes No te quiero perder Que regresas Perdóname Vamos a recordar Esos momentos tan grandes Que solíamos pasar Tú y yo Regresa pronto Que la angustia me está consumiendo Pues tú vuela de que vuela lejos Y no hay fuerza donde refugiarse Regresa pronto Que la angustia me está consumiendo Pues tú vuela de que vuela lejos Y no hay fuerza donde refugiarse Y por ti voy a luchar Que te va a estar en mi casa Cuando hay sufrido mujer No me vayas a dejarte Ni de la soledad Que se quito tu querer Deja de orgullo Y regálame tu amor En mi bella No me apague esa luz Que brilla Y si mi camilla sea oscuro No me apague esa luz Es el vallenato grueso Es el vallenato Vallenato pesado Vallenato de los grandes